¿Qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos la semana de Navidad posiblemente más atípica que hayan vivido nunca. Las buenas noticias además no nos duran demasiado. Si la semana pasada celebrábamos que por fin el 27 de diciembre va a empezar la vacunación en todos los países europeos, este fin de semana hemos visto cómo crece la incertidumbre tras detectarse una nueva cepa del coronavirus en Reino Unido. Esto ha provocado el cierre de fronteras en 20 países de la Unión Europea. España no ha adoptado de momento medidas drásticas y dice que sólo reforzará los controles para los viajeros que vengan de ese destino. Pero la preocupación crece. Hay noticias de que la nueva cepa ya está en Gibraltar. Andalucía es un destino preferente para los viajeros británicos y además el de Reino Unido es un mercado clave para nuestros productos agroalimentarios. Así que todo este nuevo lío nos toca de lleno. No se sabe en qué acabará el nuevo caos. Lo que sí se demuestra una vez más es que con el COVID-19 nunca hay que confiarse. Siempre hay que mantener las alarmas activadas. Por lo demás esta semana el Parlamento Andaluz aprobará el presupuesto de Andalucía para 2021 con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. No se espera ningún sobresalto. Andalucía sigue abierta para las agrupaciones familiares en estas fechas de Navidad y de momento el Gobierno andaluz no ha endurecido las medidas previstas para las fiestas navideñas. Mañana martes hay convocada una huelga de trabajadores en Canal Sur por los recortes impuestos por Vox en el presupuesto de la televisión pública y mañana martes también es el día de la lotería de Navidad. Esa que a todos nos hace soñar con un pellizquito aunque este año más que nunca oímos eso de que sea salud poco más se puede pedir. Este ha sido un año difícil, un año en el que nos han pasado tantas cosas que volver la vista atrás marea. Es difícil digerir lo ocurrido en los últimos 12 meses. La Organización Mundial de la Salud dijo en un comunicado el pasado 11 de marzo que estábamos ante una pandemia. Nos confirmó la gravedad de lo que estaba ocurriendo y terminó ese mensaje con uno que me quedo para trasladárselo y que sigue vigente. Cuidemos los unos de los otros porque nos necesitamos. Poco más les puedo decir. Nueve meses después este mensaje sigue en vigor y hay que dar las gracias. Gracias a todos los sanitarios que nos cuidan. Un abrazo muy especial a quienes han sufrido la peor cara de este drama, la de perder a un ser querido sin ni siquiera poder despedirse. Cuídense y cuiden a los demás. Felices fiestas y les deseo de corazón un próspero nuevo año para todos. Muy buenas noches.